¿El secreto, el gran secreto del flamenco está en el flamenco gitano o está repartido? Hombre, yo creo que el flamenco gitano es una parcela importantísima dentro de lo que es el flamenco general. El flamenco gitano no es ninguna obra lírica, el flamenco en general se puede entender como un género musical, yo entiendo que el flamenco gitano es algo más, nosotros los gitanos cuando cantamos no solo estamos haciendo música, sino además estamos transmitiendo de una forma oral nuestra cultura. Y yo, y sin ánimo de ser vanidoso, me pongo como ejemplo. Lo que yo llevo dentro y lo que yo transmito es mucho mayor que yo, es más grande que yo, es más grande que mi intelecto. Y es lo que yo estoy intentando de hacer, es transmitir esa sabiduría. Pues yo canta por seguiría, tengo que estar en trance, si no entro en trance, no sale. No sale. Yo no, mis mejores amigos son payos, mis mejores amigos, mi mujer, la gente más cercana a mí, aparte de mi familia, son payos, yo no soy racista para nada, pero las cosas son como son. Y nosotros los gitanos estamos haciendo algo más que un género musical. ¿Qué te pasa por la cabeza cuando lees en los periódicos que se destaca que en algún suceso, un naciente o lo que sea, han intervenido una familia gitana que se destaque diciendo unos gitanos ayer? Suele pasar en muchas ocasiones. Pero yo no veo gitanos, veo personas simplemente que han tenido un problema que no han sabido resolver. Lo que pasa es que no sé por qué siempre aparece lo de la etnia, porque también hay sucesos de la misma calidad que suceden con otro tipo de personas que no son de etnia gitanas y no se le dice el adjetivo payo, el payo ha hecho tal cosa. Eso no se dice, pero si es un gitano resulta que sí. Eso sí que no sé a qué corresponde. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo creo que son personas y que todo el tema este del analfabetismo se mezcla, la de la gente de los suburbios, porque las 3.000, por ejemplo, no viven solo gitanos, ahí vive gente de todas las razas, ¿no? Porque hay que siempre señalar, si es gitano se señala, si no es, pues no. Pues yo no comprendo eso, mire usted. ¿Qué es lo?